Dime la verdad y quítame esta duda, no quiero su firma, no deseo una aventura Y te están mintiendo que siempre me has amado, que siempre me has querido como yo te quiero a ti Sigue el vivo, soy River de aquí a la orquesta, ¡JUJU! ¡Sobre el vivo! Y el sábado 20 estaremos inaugurando la fiesta del aniversario, ¡Fue lo nuevo chicha! ¡Los esperamos! Ay, ay, amor, yo te esperaré, en el parquecito donde nos besamos Ay, ay, amor, yo te esperaré, en el parquecito donde fuiste mía Ay, ay, amor, yo te esperaré, en el parquecito donde nos besamos